Oh María, Madre de Dios, Señora y Madre nuestra, aquí tienes a tus hijos, a quienes tanto amas. Nosotros también te amamos, Madre querida, y en prueba de nuestro amor te ofrecemos junto con nuestras flores, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras y obras, nuestra alma, nuestra vida y todo nuestro ser. Tuyos somos y tuyos queremos ser siempre. Defiéndenos de todo pecado, haz que florezca en nuestras almas todas las virtudes cristianas para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Le pedimos a nuestra Madre de la Divina Voluntad que toque con sus manos nuestra mente y que vacíe nuestro corazón para que podamos comprender sus santas enseñanzas en este libro de oro, en estas lecciones que vamos a hacer en este día y para poderlas poner en práctica. Amén. Por eso los invitamos a cada uno de ustedes a que estén allí sentados, prestando la más atención posible para llenarnos espiritualmente, para alimentarnos de lo que hoy nos trae nuestra reina del cielo. Oración a la reina del cielo en cada día del mes de mayo. Reina inmaculada, celestial madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reina de la divina voluntad. Mamá santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida peregne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá, te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la divina voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa voluntad de Dios. Día quince, la reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Sale del templo, esponsales con San José, espejo divino al que llama a mirarse a todos aquellos que son llamados por Dios al estado conyugal. El alma a su mamá celestial. Mamá santa, hoy más que nunca, siento la necesidad de estarme estrechada entre los brazos de mi mamá, a fin de que aquel divino querer que reina en ti forme el dulce encanto a mi voluntad, para que la tenga encerrada y no se atreva a hacer cosas que no sean voluntad de Dios. Tus lecciones de ayer me han hecho comprender la prisión en que pone a la pobre criatura la voluntad humana, y yo temo tanto que haga sus escapadas y tome su puesto de nuevo en mí. Por eso me confío en mi mamá, a fin de que me vigile tanto, que yo pueda estar segura de vivir siempre de voluntad divina. Lección de la reina del cielo. Vamos, hija mía, ánimo y confianza en tu mamá y propósito férreo de no dar jamás vida a tu voluntad. Oh, cómo quisiera oír de tus labios, mamá mía, mi voluntad ha terminado y todo el imperio lo tiene en mí el FIAC divino. Estas son las armas que le hacen estar muriendo continuamente y vencen el corazón de tu mamá para usar todas las artes amorosas de madre, para que su hija viva en el reino de su mamá. Para ti será dulce muerte que te dará la verdadera vida y para mí será la más bella de las victorias que haré en el reino de la divina voluntad. Por eso confianza y ánimo en mí. La desconfianza es de los viles y de aquellos que no están verdaderamente decididos a obtener la victoria. Y por eso están siempre sin armas y sin armas no se vence y se es siempre intermitente y vacilante en hacer el bien. Ahora, hija mía, escúchame. Yo continuaba mi vida en el templo y mis escapadas para allá arriba, a mi patria celestial. Yo no tenía mis derechos de hija de hacer mis pequeñas visitas a mi familia divina, que más que padre me pertenecía, pero cuál no fue mi sorpresa cuando en una de estas visitas mías me hicieron conocer que era voluntad de ellos que saliera del templo, uniéndome con el vínculo de esponsalicio, según el uso extremo de aquellos tiempos con un hombre santo llamado José y retirarme junto con él a vivir en la casa de Nazaret. Hija mía, en este momento de mi vida, aparentemente parecía que Dios quería ponerme en prueba y en riesgo. Yo no había amado jamás a ninguno en el mundo y cómo la voluntad divina tenía su extensión en todo mi ser. Mi voluntad humana no tuvo jamás un acto de vida, por eso en mí faltaba el germen del amor humano. ¿Cómo podía amar a un hombre por cuán santo fuera en el orden humano? Es verdad que yo amaba a todos y era tanto el amor, hacía todos, que mi amor de madre me los hacía escrito con caracteres imborrables de fuego, uno por uno en mi materno corazón. Pero esto era todo en el orden del amor divino, porque el amor humano comparado con el divino se puede llamar sombras, pinceladas, átomos de amor. Sin embargo, hija querida, lo que aparentemente parecía riesgo y como extraño a la santidad de mi vida, Dios se sirvió en ello admirablemente para cumplir sus designios y concederme la gracia que yo tanto suspiraba, esto es, que descendiera el verbo a la tierra. Dios me daba la salvaguarda, la defensa, la ayuda a fin de que ninguno pudiera murmurar de mí sobre mi honestidad. San José debía ser el cooperador, el tutor que debía tomar el interés de aquel poco de humano que se necesitaba, y la sombra de la paternidad celestial en el cual debía ser formada nuestra pequeña familia celestial sobre la tierra. Entonces, a pesar de mi sorpresa, rápidamente dije FIAC, sabiendo que la divina voluntad no me habría hecho mal, ni perjudicado mi santidad. Oh, si hubiera querido poner un acto de mi voluntad humana, aún bajo el aspecto de no querer conocer hombre, habría mandado a la ruina los planes de la venida del verbo sobre la tierra. Así que no es la diversidad de los estados la que perjudica a la santidad, sino la falta de la divina voluntad y el no cumplimiento de los propios deberes en el estado en el cual Dios se llama a la criatura. Todos los estados son santos, también en el matrimonio, con tal que dentro esté la divina voluntad y el sacrificio exigido de los propios deberes, pero la mayor parte son indolentes y perezosos y no sólo no se hacen santos, sino que forman del estado de cada uno, quien un purgatorio y quien un infierno. Por eso, en cuanto conocí que debía salir del templo, yo no hice movimiento alguno, esperando que si Dios mismo moviera las circunstancias externas para hacerme cumplir su adorable voluntad, como de hecho sucedió. Los superiores del templo me llamaron y me dijeron que era su voluntad y también la costumbre de aquellos tiempos el que yo debía prepararme al casamiento. Yo acepté milagrosamente la selección. Entre tantos cayó San José y así se formó el esponsalicio y salí del templo. Por eso, te ruego, hija mía, de mi corazón, que en todas las cosas lo que más te importe sea sólo la divina voluntad. Si quieres que los designios divinos se cumplan sobre ti. Celestial reina, tu hija se confía a ti con mi confianza. Quiero herirte el corazón y esta herida diga siempre en tu materno corazón. Fíac, fíac, fíac. Te pide siempre tu pequeña hija. Día 16. La reina del cielo en el reino de la divina voluntad. En la casa de Nazaret, cielo y tierra están por darse el beso de la paz. La hora divina está cerca. El alma a su mamá reina. Mi soberana mamá, estoy de regreso para seguir tus pasos. Tu amor me ata y como imán potente me tiene fija y toda atenta a escuchar las bellas lecciones de mi mamá. Pero esto no me basta. Si me amas como hija, enciérrame dentro del reino de la divina voluntad, donde viviste y vives. Y ciérrame la puerta de modo que aunque lo quisiera, no puedas salirme más. Así, madre e hija, haremos vida común y seremos felices las dos. Lección de la reina del cielo Hija mía queridísima, si tú supieras cómo suspiro por tenerte encerrada en el reino de la divina voluntad. Cada lección que te doy son barreras que formo para impedirte la salida y son fortaleza para ponerle muros a tu voluntad, a fin de que comprenda y ame el estar bajo el dulce imperio del fíac supremo. Por eso, sé atenta en escucharme, porque no son otra cosa que trabajo que hacer tu mamá para atraer y raptar tu voluntad y hacer vencer la divina voluntad sobre ti. Ahora, amada hija mía, escúchame, yo partí del templo con el mismo valor con el que entré y sólo cumplí la divina voluntad. Yo fui a Nazaret y no encontré más a mis queridos y santos padres. Iba acompañada sólo de San José y yo veía en él a mi buen ángel que Dios me había dado para mi custodia. Si bien tenía legiones de ángeles que me acompañaban en el viaje, todas las cosas creadas me hicieron reverencia de honor y yo agradeciéndoles, di a cada cosa creada mi beso y mi saludo de reina. Y así llegó a Nazaret. Ahora tú debes saber que San José y yo nos venían, nos veíamos con reserva y sentíamos el corazón desbordante porque el uno quería hacer conocer al otro que estábamos atados a Dios con el voto de virginidad. Finalmente se rompió el silencio y ambos nos manifestamos el voto. Oh, cómo nos sentimos felices y agradeciendo al Señor nos prometimos vivir juntos como hermano y hermana. Yo era atentísima en servirlo. Nos mirábamos con veneración y la aurora de la paz reinaba en medio de nosotros. Oh, si todos se miraran en mí para imitarme. Yo me adaptaba a la vida común. Nada hacía traslucir fuera de los grandes mares de gracia que poseía. Ahora, escucha, hija mía, en la casa de Nazaret. Yo me sentía más que nunca enfermorizada y rogaba que el verbo divino descendiera sobre la tierra. La divina voluntad que reinaba en mí no no hacía otra cosa que investir todos mis actos de luz, de belleza, de santidad, de potencia. Sentía que formaba el reino de la luz, pero la luz que siempre surge, el reino de la belleza, santidad y potencia que siempre crece. Así que todas las cualidades divinas que el fiat divino extendía en mí con su reinar me llevaban la fecundidad. La luz que me invadía era tanta que mi misma humanidad quedaba de tal manera embellecida e investida por este sol del querer divino. Que no hacía otra cosa que producir flores celestiales. Yo sentía que el cielo se abajaba hasta mí y que la tierra de mi humanidad subía y el cielo y la tierra se abrazaban, se pacificaban para darse el beso de la paz y de amor. Y la tierra se disponía a producir el germen para formar al justo, al santo y el cielo se abría para hacer descender al verbo en este germen. Yo no hacía otra cosa que subir y descender de mi patria celestial y arrojarme en los brazos paternos de mi Padre celestial. Y le decía con el corazón, Padre santo, no puedo más, me siento consumir y mientras ardo siento una fuerza poderosa que quiere venceros. Con las cadenas de mi amor quiero ataros para desarmaros a fin de que no tarden más. Sobre las alas de mi amor quiero transportar al verbo divino del cielo a la tierra. Y rogaba y lloraba porque me hubiera escuchado. Y la divinidad vencida por mis lágrimas y plegarias me aseguró diciéndome, hija, ¿quién te puede resistir? Has vencido, la hora divina está cercana. Tú, regresa a la tierra y continúa tus actos en la potencia de mi querer. Y con estos, todos quedarán sacudidos. Y cielo y tierra te darán el beso de paz. Pero a pesar de esto, yo no sabía aún qué debía ser la madre del verbo eterno. Ahora, hija querida, escúchame y comprende bien qué significa vivir de voluntad divina. Yo con vivir de ella formé el cielo y su reino divino en mi alma. Si no hubiera formado en mí este reino, jamás el verbo hubiera podido descender del cielo a la tierra. Si descendió, fue porque descendió en su reino que la divina voluntad había formado en mí. Encontró en mí su cielo, sus alegrías divinas, jamás el verbo habría descendido dentro de un reino extraño. Ah, no, no. Quiso primero formarse su reino en mí y descender como vencedor a su reino. Y no sólo esto, sino que convivir siempre de divina voluntad. Yo adquirí por gracia lo que en Dios es naturaleza, la fecundidad divina, para formar sin obra de hombre, el germen para hacer germinar de mí la humanidad del verbo. ¿Qué cosa no puede hacer la divina voluntad obrante en una criatura? Todo y todos los bienes posibles e imaginables? Por eso, lo que más te debe importar es que todo sea en ti voluntad divina. Si quieres imitar a tu mamá y hacerme contenta y feliz. Mamá santa, si tú quieres, puedes, así como has tenido, el poder de vencer a Dios hasta hacerlo descender del cielo a la tierra. No te faltará el poder de vencer mi voluntad, a fin de que no tenga más vida. Yo en ti espero y de todo obtendré. Florecita, hoy para honrarme me harás una visita en la casa de Nazaret y por homenaje me darás todos tus actos a fin de que los una a los míos para convertirlos en voluntad divina. Emperatriz celestial, tráeme el beso de la voluntad de Dios a mi alma y al alma de todos nuestros queridos oyentes para que tú, en tu divina voluntad y no en la nuestra, nos des una noche, una noche, una noche para descansar, para reparar todas nuestras fuerzas y poder seguir yendo de tu divina voluntad. Amén, amén y amén. Oh María, como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de todos los santos, de todos los santos y de todos los hombres y queremos pedirte que seas nuestra madre, como eres madre de Jesús, en el Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Gracias, queridos hermanos en Cristo Jesús. Gracias por permitir y escuchar este alimento de estas lecciones de oro, este alimento espiritual que rebosa nuestro corazón lleno y el corazón inmaculado de nuestra reina siempre triunfará para estar junto a nosotros. Amén. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Bendecida noche. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Amén.